¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy pero muy muy bien, que estés teniendo un día bien precioso. Hace un ratito que no hacía un haul de Shein y no quise que pasara ya demasiado tiempo porque algunas de estas cosas están perfectas para la temporada de San Valentín, además de que también metí algunas tendencias que están ahorita súper súper activas, que se ven por todas partes, entonces me pareció importante que saliera desde ya. Ya sabes que los links de absolutamente todo van a estar aquí abajo en la caja de descripción junto con un código de descuento que seguramente te servirá. Además de que obviamente sabes que por la temporada hay ofertas que totalmente valen la pena. ¡Y ya vamos a empezar! Vamos a iniciar con tops. Tengo tres, me parece, que están súper de moda. Esta onda que tiene que ver con mucho enseñar el hombro y así. He estado buscando los perfectos para poder utilizar y que sea cómodo y este que estoy usando en este momento es el mejor de todos. Porque así muy de moda y todo pero cuando alzas los brazos o así como que no te deja mover y es eso exactamente lo que no me gusta. Entonces quería yo probar como que el top perfecto para poder utilizar esa tendencia y que me fuera cómoda. Y este que estoy usando aquí me encanta. El material es elástico, está súper rico. También en la parte de aquí, de esta zona, tiene un detalle en las orillas que a mí me parece que queda muy bonito. Y además es muy ajustable también dependiendo de la ropa que llevas debajo. Que la forma del top hace que no tengas problemas con el movimiento. Eso está perfecto, también el largo me gusta mucho. Y es de este tipo de calidad que se nota que va a durar muchísimo si es que lo cuidamos muy bien esta pieza de ropa. El negro también me gusta porque hay unos tonos de negro que vienen como medio azulosos, medio verdeosos. Ese está perfecto. Yo creo que es de los tops que voy a usar más de toda mi ropa. Porque no solamente está en tendencia, también como que amolda muy bien al cuerpo. Me gusta mucho como me queda. Y este lastimosamente no había en más colores. Pero si los hubiera o de repente sale en otro link algo muy parecido, seguramente lo voy a pedir porque me encantó. Básico parece, pero un poquito más interesante. Ahora vamos con este siguiente top que yo según quise cambiarle un poquito. Para pedir algo diferente, que no fuera siempre negro, color oscuro. Pero esta vez sí, no, me encantó. La verdad es que no me gusta a mí el blanco usarlo, la verdad. Y uno de los problemas es de que este color se transparenta en no importa cualquier tela que sea. Es muy difícil que no sea así. Porque hablando de la textura de la tela, está súper bien. Es de la línea de Dazzy. Y se sabe perfectamente que es una línea que maneja unas telas muy bonitas. Y también una calidad excelente. Pero esta no me gustó tanto como se me ve a mí. Yo creo que ha de estar un poquito difícil encontrar ropa interior que no se note. No sé si se ve en cámara como en persona que tanto se transparenta. Pero yo que no encontré un sostén que le fuera bien a esto y que nada más me bajé. Por ejemplo, este era el mismo de aquí. Pero solamente me bajé la parte del tirante para que no se viera. Y aquí no se nota para nada, aunque sea blanco. Y este, aunque era blanco, se notaba en esta. En sí, el corte de esta blusa descubierta de los hombros. Y no necesariamente es algo que me tendría que estar bajando. Y se mantiene en los hombros, en esa área. Entonces, esa parte lo encuentro bastante bueno. Más bien, yo creo que tendría que encontrar la ropa interior adecuada para poder usar esto. Porque si no uso ropa anterior, la verdad es que sí se ve todo. Todo. Ya lo hice. Ya lo intenté y no. Sí se ve todo. Y por último, en tops, tengo otro que es así, igual a los hombros. Y este, un poquito más coquete, dices tú. Tiene un detalle súper bello aquí en la parte de enfrente con una perla. Muy bonito. Es de una tela caladita, no transparente. Este, a diferencia del otro, para nada. Tiene también un corte aquí abajo, como si angular. Entonces, no sé, como que está interesante el top. No solamente es algo rosa y ya. No sé si se llega a notar en cámara, pero la tela, te digo que es caladita. Y la parte de las líneas, de las franjas, que predominan más, son suavecitas. La tela está muy suavecita. A grado como tipo peluche. Y en las orillas, de absolutamente todas partes, tanto aquí del cuello como las mangas y abajo, tiene este tipo de detalle. Que la verdad se ve muy bello. Algo muy en tendencia, algo para usar moños ahorita y, pues, entrar a la tendencia, sí o sí. Además de que yo creo que es una de las piezas más como inicios de los 2000 que tengo. No me encanta mucho esa tendencia. Pero esta pieza de ropa en específico, sí me gusta. Me gusta cómo se me ve, cómo horma, cómo todo. La recomiendo mucho, además de que seguramente se va a ver súper bonito para un outfit de San Valentín. Este color rosita. Ahora, hablando de San Valentín, pedí dos vestidos. El primero de aquí es uno rojo. Y es que no sé si sabrás, pero yo tengo varios vestidos que tienen este corte. Y, de hecho, ya me dicen así de que, oye, ya pide de otro estilo. Pero, pues, es que a mí me gusta mucho cómo se me ve. A mí, como que este corte cuadrado princesa. Y que se vean como que aquí en las mangas como bombachito, creo que se le llama. Y además de que tiene elementos que yo creo que no necesariamente pasan mucho de moda. Porque sí, hemos visto mucho en tendencias y uno intenta a veces estar en ellas. Pero, pues, no es tan necesario. Y este tipo de vestidos como que sacan de cualquier apuro porque son bonitos, presentables. Y además se pueden poner tanto formales como no tanto. Y además te digo que tiene varios elementos que favorecen a mi tipo de cuerpo. Y seguramente a muchas personas también. El corte cuadrado, las mangas, el que vaya a la cintura y que después caiga la falda en tipo A. Que tenga huelito. No sé, es un look súper bonito, romántico. De este creo que había varios colores. No estoy muy segura, no me acuerdo. Pero creo que hubo o hay en rosa. Y la verdad es que la recomiendo muchísimo en todos los colores. Queda precioso. Y una cosa que quiero destacar es de que no lleva cierre en ninguna parte. Pero este tipo de tela estira un poquito, ¿verdad? Sí. Entonces, pues, a la hora de ponértelo no hay ningún problema. No es como que sea muy difícil entrar en él. Es bonito, un clásico, muy favorable. Además de que el tener algo rojo era una de mis prioridades. Porque me di cuenta que este color me va. Además de que es un color que sí está ahorita muy en tendencia. Desde invierno, teniendo una transición en primavera, verano. Por eso de San Valentín y todas estas fechas. Entonces, es un vestido que te recomiendo al máximo. Me encantó. Ahora pedí este otro vestido de aquí. Que es también de la línea de Dazzy. Y se le nota muchísimo por el peso. Venía con estas etiquetas de aquí. Que de hecho se las guardé. Que dice que es Star Series. Me llamaron la atención. No sé, tendría que checar para ver si tienen algunas otras cosas con esta línea. Que me gustó tanto. El material es excelente. En la foto viene con un cuello de tortuga blanco. Y es así como me lo puse. Porque yo creo que eso fue lo que más me llamó la atención. Si hubiera visto este vestido solo. Así en la página. Sin la parte del cuello de tortuga. No me hubiera gustado tanto. Pero después me di cuenta. Que por mi pecho. A mí no me gusta tanto. Como se me ve la parte del blanco. Con el negro. Como que esta parte se me hace más hacia abajo. Y se me va más. Como un escuta. Entonces a lo mejor este vestido me puede quedar más solito. Yo así de noche que con la parte de abajo del cuello de tortuga blanco. Y algo también súper importante. Es de que este vestido yo creo que se podría utilizar sin sostén. Porque pues además de que tiene los tirantes que se ajustan. Puede levantar en esta parte. Bien por dentro. No sé si podrás notar. Tiene un forro. Es de doble tela. Y más abajo de la copa. Tiene un forro. También está increíble. Por eso yo creo que también pesa tanto. El forro. Mira te lo enseño. Es un poco más corto que el vestido. Pero wow. O sea la calidad de este vestido está increíble. Lo recomiendo bastante. Pero pues bueno ya te digo. Ya es una costumbre que la línea de Dasi sea súper buena. Este vestido tampoco tiene cierre por ninguna parte. Entonces se mete así. Pero también da un poco de sí. Si está algo elástico. Entonces pues no hay problema tanto de esa parte. Pero sí. Lo recomiendo mucho. Me gustó. Y además quiero destacar que yo por la imagen de que vi que venía con un cuello blanco de tortuga. Me llamó la atención porque me recordó al outfit de Phoebe de Friends. Que usa un vestido así. Y pues me gusta mucho la estética. Como de los 90's, 2000's. Que era como tipo se abren la bruja adolescente. Jóvenes brujas. Es un tipo de outfit que usarían ellas. No sé si tendría que yo buscar un vestido que sea mucho más holgado en esta parte. O qué sería. Pero no sé. Es un vestido aún así precioso. Que por ejemplo para San Valentín. Para una cita en la noche. Estaría súper coqueto. Lo recomiendo mucho. Y por último mi emoji. Te voy a enseñar zapatos. Dos. Primero los que traigo puestos. Que son estos flats de aquí. Están súper cómodos. O sea, se sienten como si fueran de piel. Genuinamente. Son unos clásicos. Los quería para mis outfits. Pues no sé. Como que mal. Tengo unos flats que también son de Shein. Estos de aquí. Pero estos al tener la línea blanca. Yo sé que vas a decir. Como si blanco con negro. Es una combinación súper básica. A veces causa que no combine tanto con lo que traigo. Entonces estos que son negros solitos. Me parecían una idea excelente. Además de que este tipo de zapatos. Se notan que son de los que puedes traer en la bolsa. Si llevas tacones. Y van a ser una salvación. Y pues sí. Es que están súper cómodos. Además de que tienen, ya sabes. El detalle coqueto. De el moñito aquí enfrente. Me moldaron súper bien. Están súper padres. Bonitos. Y muy bien hechos. La suela todo bien. No hay ningún problema. Los zapatos en Shein. Siempre me parecen que son de muy buena calidad. Nunca yo he visto a algunos que digan. Ay, ¿qué es esto? Se les ve el, no sé. El pegamento. O están mal hechos. No. Nada de qué quejarme de los zapatos de Shein. Ahora, por último. La verdad es que me pasé. No sé qué estaba pensando. Bueno, sí sé. Sí sé qué estaba pensando cuando escogí estas botas. Déjame, te las muestro. Estaba pensando Sharpay Evans en Hashtag Musical. Qué punto fuertísimo a destacar aquí. Yo soy de ese tipo de girlies que tienen la pantorrilla bastante gruesa, anchita, que siempre tiene problemas con buscar botas que sean abajo de la rodilla o un poquito más arriba porque la verdad es que no entran. No hay forma de que suban y este me di cuenta en la página que según iban un poco más sueltos en la pierna, en la parte del chamorro y yo dije, ah, entonces sí me van a entrar. Y sí, dicho y hecho, no te lo voy a negar. Sí me aprietan un poquitito, pero con medias eso se soluciona. Pero además de eso, pues nada, están preciosas, me encantan, también son un statement piece. Yo tengo unas botas vaqueras, son estas que también tienen brillitos y pues como las probé y yo dije, sí, sí, son mi estilo. Tal vez me den mis ratos, mis rachas de utilizar puro básico, pero pues siempre algo que destaque y yo creo que eso está perfecto. Con lo que traigo puesto, todo de negro y estas botas, ya tienes todo el outfit. Ya es todo, ya, ¿qué más quieres? Ah, y algo muy importante que quiero mencionar es el tacón de aquí. Yo tengo muy poco calzado que tengan este tipo de tacón delgado porque le tengo miedo, la verdad. Tengo estos tacones dorados de aquí que de hecho no son tan altos como las botas, pero mil veces prefiero utilizar las botas que estos tacones. ¿Por qué? No sé, especialmente no tengo mucha experiencia utilizando este tipo de tacón, claro esto, porque le tengo miedo siempre a las caídas. O sea, yo con flats me caigo, ahora imagínate con tacón. Tinta con cuadrado, sí o sí, pero pues la verdad es que este tipo de divinés y de estilo no se vería tan bien como con tacón así que cuadrado. No, yo creo que no, no me daría la vibra. Entonces me arriesgué y me di cuenta que pues estuvo bien. Como es una bota, te abraza bien la pierna, entonces súper bien. No he caminado tampoco demasiado, no te voy a mentir, no te voy a decir, ay no, si caminé tres horas yo en estos tacones y nada. No, pero también cuando vaya a usar esas botas no voy a cometer la estupidez de ponérmelas cuando sé que voy a caminar, para nada. Pero bueno, al menos ya las usé un ratito para posar, estuve caminando y posando y subiendo las piernas y así. Caminé un poquito de aquí para allá y pues no me caí bien. Y nada, no dejo de verlas y ahorita que está dándole el sol de una manera específica, se ven, se ven increíbles, me encantan. Y yo viviendo mi fantasía, Sharpay y Hannah Montana. Me encanta. A las recomiendo, sí, por supuesto. No podría recomendarlas más. Y listo, creo que es todo lo que te traigo hoy para el haul. Espero que te haya gustado. Déjame aquí abajo en los comentarios cuál fue tu artículo favorito, el mío. La verdad es que sí, las botas. Pero también este, me encanta. Yo creo que obviamente entre las botas y este top, definitivamente voy a usar más este top. Pero bueno, ahí se van de la mano. Te recuerdo que los links de absolutamente todo van a estar aquí abajo en la caja de descripción, junto a un código súper mágico de descuento, que con las ofertas de San Valentín seguramente vas a poderle dar un buen uso y ahorrar bastante. En el próximo video te voy a traer los collares de reloj y de dijes, como te había prometido anteriormente. Si no viste el video anterior de Tendencias, te recomiendo mucho que lo vayas a ver. Y ya, este video fue cortito. No soy acostumbrada a videos tan cortos. ¿Y ahora qué hago? Me despido ya. Bueno, bye. Bye.